Muchachos, les tengo que contar una cosa, una cosa, mi amor. Dírala. Cuando Suso habla de la monita... Dijo la monita Alejandra. Es Alejandra Azcarte. ¿También? Porque resulta que Alejandra ya viene denunciando hace mucho rato que han usado su imagen para un producto del cual ella ni trabaja, ni es dueña, nada. No tiene ningún vínculo con esa imagen. Y la viven divorciando todos los días. Y la viven divorciando. Y han usado para ella el fake, como de Suso de que se retira, han usado el fake de ella, es de que se va a separar de su esposo. Tocan el click y se van para el producto también. Así que la pobre Alejandra, mi amor, le están diciendo que es imagen de unas cremas milagrosas, que no sé qué más, para dejar, que le dejan la piel a uno, divina, así como yo la tengo, mi amor, divina, divina, pero no con esas cremas, no crean qué tal, mi amor. Pero Alejandra, a raíz de este boroló, entró en cólera ya, porque de verdad ya está cansada. Normal, obvio. Bordió el codo, cosa que nunca había podido. Puso abogado. Abogado, mi amor. Y además desea llegar a una conversación o... A un acuerdo. A una denuncia con Facebook, porque es que de todos modos debe haber un control de lo que se publicita en eso. Es como si el canal Caracol fuera un Facebook y los comerciales promocionan cosas que no son ciertas. Entonces, en este caso, ella quiere llevar este tema con abogado, con todo este boroló para solucionar, porque es que de verdad le está afectando su vida. Y pues, ¿se imagina la gente que compra cremas por ella? Claro, no. Y además, que la mayoría de esos productos ni tienen invima, son unas cosas ahí todas perratas. Y el nombre de uno avalando algo así, calcule. Así tuviera. Giri, esa cara de que, miren la cara de Giraldo. ¿Qué pasó? No, así como... Es que nos imaginamos ya de la Espriella versus Zuckerberg. Puede que sea el producto, el non-pruz ultra, lo que usted quiera, pero nadie tiene por qué andar usando la imagen de nadie, a menos que haya un acuerdo comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!